Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, os vamos a hacer otro trocito de clase hoy, rapidito, ya sabéis que son unos 10 minutos aproximadamente, pero que podéis ir juntando vídeos, 10 minutos, 10 minutos, 3 o 4 al día, está bien, para que vayáis practicando, no perdáis la práctica. Bueno, pues vamos a comenzar hoy de tumbados en la esterilla, bien, nos tumbamos, y ya desde aquí vamos a abrazar la pierna derecha, poco a poco, llevando la rodilla hacia el pecho. Sueltas, cambias a la izquierda, y vas poco a poco presionando con las manos la rodilla hacia el pecho. Ya nos vamos cambiando. Lo repetiremos unas 10 veces, pero de manera lenta y de manera consciente. Ya tenemos 4. Daros cuenta cómo van cediendo las ingles en cada repetición. en caso de no poder coger por fuera de la rodilla, podéis cogeros por detrás del muslo y empujar el muslo hacia aquí. Cambio. Tenemos 6. Cambiamos. Abraza bien la pierna. 7. Cambio. Abraza con barras. 8. Vale, y en este último abrazo y mantengo. Y ahora, intentando levantar los hombros lo mínimo posible en el suelo, pegando el mentón al final del cuello, voy a empujar la nariz hacia la rodilla para estirar todas las cervicales, todas las cervicales. mantén la nariz. Mantén la nariz, empuja. Los hombros empujan hacia el suelo y con la nariz empujo hacia la rodilla. Vale. Dejas la cabeza en el suelo, suelta la pierna y vamos con la otra. Abraza con ganas. Abraza con ganas. Vale. Empuja con los hombros hacia el suelo, pega el mentón al final del cuello. Y con la nariz apunta hacia la rodilla. Y con la nariz apunta hacia la rodilla. Empuja hacia allí. Observa el estiramiento. Mentón pegado al cuello. Venga, empuja, empuja. Y despacio. Vale. Dejas ya la cabeza en el suelo. Extiende los brazos a los lados del tronco. Empuja el ombligo hacia el suelo. Y vas a inhalar. Exhalas. Y lanzas la pierna derecha. Haciendo el recorrido lo más largo que puedas. Inspiras al bajar. Exhalas al subir. Dos. Inhala. Exhalas. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Seis. Inhala. Exhala. Siete. Y nada. Ocho. Nueve. Y diez. Mantén arriba la pierna. Y vas a coger la pierna con las manos. Vale. Si tienes un cinturón. Puedes colocar el cinturón por encima del pie. Y coges uno con cada mano. Las manos igualadas. Voy a mostrarlo mejor. Mirad. Con el cinturón mejor. Paráis un momentito. Colocáis el cinturón en el pie. Estiráis la pierna. Toda la planta del pie mirando al techo. Las manos igualadas. Gira los antebrazos hacia aquí. Y empuja. Notarás un dolorcillo por detrás del muslo. Es muy normal. La vida sedentaria. Nos aportan estos isquiotidiales. Los músculos. Y esto hace también que la lumbar se nos quede encogida mal. Y tensa. Estiramos también todos los nervios. Tendones que tenemos por detrás de las rodillas. Estira las pantorrillas. Empujando el talón hacia arriba del techo. Y giras los dedos de los pies hacia el suelo. Mantén aquí un poquito. Forzando. Duele un poquito. Pero es un dolor que puedes aguantar perfectamente. Si lo practicas a menudo. Verás como va cediendo. Vas estirando. Hasta que llegue un punto que ya prácticamente casi no duele. Un poquito más. Vale. Suelto. Quito la correa. La dejamos en un dedito. Y bajamos la pierna despacio al suelo. Bien. Siente la diferencia ahora que una pierna y la otra. Pero vamos ahora con la otra. Inspiras. Y cuando exhalas, sube la pierna izquierda. Uno. Inhala al bajar. Exhala al subir. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Mantienes la pierna arriba. Coges otra vez la correa. Colocándola por detrás del pie. Estira bien la rodilla. Empuja con el talón hacia el techo. Gira los antebrazos hacia ti. Las manos igualadas. El mentón recto. Y se te queda muy levantado el mentón. Acordaos que siempre os digo en clase de coger un cojín. De manera que el mentón quede recto. El cuello bien estirado. La espalda. Vale. Y ve empujando hacia ti la pierna. Recuerda que vuelve un poquito. Pero hay que aguantar. Puedes hacer aquí respiraciones de manera consciente. Y eso te ayuda a pariar un poquito el dolorcillo ese. Concentrate en la respiración. Desforzando un poquito más. A medida que lo desquece. Vas forzando. Un poquito más. Vale. Y ya. Quito la correa. Y bajo despacio la pierna al suelo. Bien. Ahora voy a arrazar las dos piernas. Llevo las dos rodillas hacia el techo. Arrazando con ganas. Esta postura tan sencilla de hacer es muy buena para la espalda. Ahora nos podemos hacer un ligero masaje. Coloca una mano en cada rodilla. Y separas un poco las rodillas. Te dejas caer hacia un ladito. Y con el brazo te impulsas hacia el otro. Te vas impulsando. De un lado al otro. Bien. Y ahora. Quedas en el centro. Brazos al suelo. Inspiro bajo piernas. Exhalo. Y lanzo. Rodillas hacia el techo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Estiras tus piernas ahora. Empujando el talón hacia el pecho. Y los pies hacia el suelo. Intentas mantener ahí. Intenta mantener. Si ves que no puedes mantener las piernas. Porque la fuerza viene con el abdomen. Tienes que empujar el ombligo hacia el suelo. Y hacer fuerza con el abdomen. Para mantener las piernas en alto. Pero si no puedes, aunque debes de intentarlo. Pero en caso de que intentarlo no puedes, vamos con las correas. Vale. Y mantendremos un momento las piernas. Un poquito más. Un poquito más. Y ya. Vas a quitar la correa. Y ahora. Puedes. Si doblas mucho la lumbar. Puedes colocar las manos debajo de las caderas. Y ahora. Inhalo. Bajo a mitad de camino. Exhalo y subo. Inhalo. Exhalo. Dos. Si pudiera alguien bajar hasta abajo. Pues hasta abajo.